El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió al expresidente Evo Morales que colabore con la justicia de Bolivia en el caso del fraude electoral. Nosotros querríamos que, sin perjuicio de eso, el presidente Evo Morales colabore con la justicia de su país. Hoy están los integrantes del órgano electoral, de la autoridad electoral, denunciados, hay acusaciones contra ellos por el fraude cometido. Y eso creo que es muy importante determinar qué responsabilidades políticas hubieron al respecto. Si se les ocurrió nada más que a los de la autoridad electoral, lo cual es algo un poco improbable, vamos a decir, hay responsabilidades. La dinámica irregularidad pasó con las actas, pasó en contar los votos, pasó en la transmisión de los datos, pasó en la transmisión de las actas, pasó en agregar elementos exógenos al sistema. Servidores que no estaban autorizados, que enviaban la información dentro del sistema. O sea, todas esas cosas se tienen que hacer responsables. Incluso nos enteramos también estos días que había dos espías argentinos en la misión de auditoría, lo cual es un despropósito. Que no eran técnicos, no eran técnicos con capacidades electorales. O sea, ¿cuál es el despropósito ese? ¿Cómo alguien va a hacer eso? Eso no se hace, eso no funciona así, eso es inmoral, eso no se hace así. Muchas de las pruebas estas de fraude y de irregularidades son pruebas testimoniales confesionales, o sea, de gente que hay que proteger. No puede estar esa información dando vueltas para que la agarre cualquier cabeza de pirata y salga a hacer con eso su editorial en cualquier lado. Eso no funciona así. Hay que actuar con un poco más de decencia en estas cosas, con un poco más de integridad en estas cosas. Y esto es algo que pedimos ya hace mucho tiempo, no se quiso hacer porque sería, en ese momento era ponerle nombre y apellido, pero o sea, la reelección no es un derecho humano. Es obvio que la reelección no es un derecho humano. Por lo tanto, Evo Morales ha cumplido ya sus mandatos constitucionales, no es la mejor forma de cerrar una carrera política con semejante despropósito electoral, pero listo. O sea, es momento de irse tranquilo y de pasar su exilio, su asilo lo mejor que pueda.